Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia donde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante, y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el Honorable Cuerpo Diplomático y Consular, acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Fundada en 1980, China Harbor Engineering, compañía limitada, es una de las primeras empresas chinas que ha efectuado negocios de ingeniería a nivel internacional. Como empresa de plataforma en el extranjero o subsidiaria de CCCC, dentro de las 500 mejores empresas del mundo, DHEC se ha convertido en una constructora de ingeniería de fama mundial, que se ha desarrollado en el mercado internacional en nombre de CCCC, con sucursales establecidas en más de 90 países del mundo y negocios en más de 100 países y regiones. Con una estrecha vinculación con consultoras internacionales, líderes e instituciones financieras, CCCC ofrece soluciones al cliente alrededor del mundo aprovechando la capacidad completa de la cadena industrial y la integración de recursos constructivos. CCCC se especializa en la construcción de infraestructuras, tales como obras marítimas, dragados, relleno hidráulico, carreteras, puentes, tránsito ferroviario, aeropuertos centrales, viviendas y obras públicas, completos equipos de construcción, ingeniería y de protección ambiental. Maneja las principales técnicas de construcción para puertos en aguas profundas en alta mar. Creación de islas artificiales, megapuentes, excavación de pozos de gran profundidad, retención de aguas para fundaciones, izaje y montaje de grandes componentes estructurales, vaciado masivos de hormigón, creando así una gran cantidad de obras con un alto terminado de calidad. CCCC es contratado para construir una gran cantidad de obras marítimas a nivel mundial, tales como el mayor puerto de aguas profundas, y también conocido como el puerto de contenedores más grande del mundo, el puerto de Yangshan, en Shanghai, el puerto con la costa más larga de la historia de la construcción portuaria. Nuevo puerto de Doha, en Qatar, y el mayor puerto de África Occidental, Avillán, en Costa de Marfil, etc. Contando con la mayor flota de dragados y de mayor potencia del mundo, THC es capaz de llevar a cabo trabajos de dragado y relleno hidráulico, bajo condiciones complejas y adversas. En el proyecto de la isla artificial del puente de Hong Kong-Yuhai-Macao, y el proyecto de la tercera pista en el aeropuerto internacional de Hong Kong, se adoptaron técnicas innovadoras, de table estacado, con grandes pilotes de acero, pilotes de tapón de grava, etc., con el fin de superar desafíos tales como la capa gruesa de lodo, y así cumplir con la altura límite establecida por las regulaciones aeronáuticas, entre otros, logrando así proporcionar una solución conveniente, ecológica y estable para la conformación del terreno en la alta mar. THC cuenta con experiencia exitosa en la construcción de carreteras y puentes en áreas urbanas, montañosas, marítimas, desiertos, pantanos, mesetas y otras condiciones geológicas adversas. Ha construido puentes de fama mundial, tales como el puente Hong Kong-Yuhai-Macao, el segundo puente de travesía marítima de Penang, en Malasia, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, entre otros. Con estas experiencias ganó el premio Brunel, otorgados por el Instituto de Ingenieros Civiles. THC ha participado en más de 60 construcciones ferroviarias y de autopistas en China y otros países, incluyendo el ferrocarril de alta velocidad, con el más alto estándar de diseño, y construcción en una de las regiones más frías del mundo, el ferrocarril de alta velocidad de Harbin Dalian. De igual manera, el ferrocarril de alta velocidad que cruza la meseta Montañas-Desierto de Gobi, el ferrocarril de Lanzhou-Xinjiang, el ferrocarril de alta velocidad de Beijing-Shanghai, con una velocidad de diseño de 380 kilómetros por hora, así también como el proyecto del enlace ferroviario de la costa este en Malasia, que es el mayor proyecto en construcción fuera de China ganado por empresas chinas. CHEC también ha participado en la construcción de proyectos de vía ferra, suburbana, en Beijing, Shanghái, Shenzhen, Macao, Singapur, Kuala Lumpur en Malasia y otras ciudades alrededor del mundo. En 2019, CHEC fue el ganador de la licitación para el proyecto de la primera línea de metro de Bogotá, en Colombia, cuyo valor total del contrato excedió los 5.000 millones de dólares. CHEC ofrece servicios de construcción integral y de alta tecnología de aeropuertos a sus clientes en todas partes del mundo. Ha participado en la construcción del Aeropuerto Internacional de Beijing Capital, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, el Aeropuerto Internacional de Napi-Yi Dao, en Myanmar, el Aeropuerto Internacional de Hambantota, en Sri Lanka, y entre otros. Cuenta con la variosa experiencia en la construcción de edificios, rascacielos, estadios, obras públicas, etc. El hotel de Gran Lisboa se ha convertido en un edificio emblemático de Macao. La cancha de Cricket Internacional de Hambantota, en Sri Lanka, ha celebrado la Copa Mundial de Cricket, en 2011, con éxito. El proyecto del Terminal Fronterizo de Macao, del puente Hong Kong-Yuhai-Macao, ganó el premio del mejor proyecto en la categoría Aeropuerto-Puerto, otorgado por Engineering News Record. CHEC tiene la capacidad de ofrecer servicios de compra e instalación de juego completo de equipos, de maquinarias portuarias, barcos de ingeniería, sistemas eléctricos, control automático, almacenamiento específicos y talleres de acabado industrial. Con experiencia, también, CHEC ha participado activamente en proyectos del tratamiento de aguas residuales, dragado de cursos fluviales, reciclaje de basuras y otras obras de protección ambiental. Ha construido y operado megaproyectos de este ámbito, tales como el proyecto de gestión de residuos generales de Hong Kong y la planta de tratamiento de aguas residuales de Tuas, en Singapur. CHEC es sometido a la transformación y actualización continuamente. Es por este sentido, la operación con inversiones se ha convertido en un nuevo punto de crecimiento empresarial, con una gran capacidad de integración de recursos, una red que abarca a los mejores socios y una fuerza financiera en todas partes del mundo. CHEC puede proporcionar soluciones integrales de inversión, gestión, construcción, operación y entrega para satisfacer las necesidades de desarrollo de infraestructuras de los clientes en todos los países. Las actividades de inversión y operación de CHEC se encuentran en todas partes del mundo, ascendiendo a miles de millones de dólares estadounidenses, e incluyendo puertos, infraestructuras, energía eléctrica, desarrollo urbano y otros sectores industriales. En Jamaica, CHEC con una inversión de 700 millones de dólares estadounidenses para construir y operar la autopista del norte-sur de Jamaica, lo que ha liberado la arteria principal de tráfico en el sentido norte-sur de Jamaica y sus alrededores. En Nigeria, CHEC invirtió 1.100 millones de dólares estadounidenses para construir y operar el puerto de Leki, que será un motor potencial para el desarrollo económico de Nigeria. En Colombia, CHEC ha invertido 1.07.000 millones de dólares estadounidenses para construir y operar el proyecto de Autopista al Mar 2, que es el primer proyecto de APP implementado por empresas chinas en América Latina y contribuirá a fortalecer el desarrollo económico regional. En Indonesia, el proyecto Graceland de CCCC, desarrollado por CHEC, con inversiones totales de 800 millones de dólares estadounidenses aproximadamente, creará un modelo inmobiliario de media-alta gama en Jakarta, capital de Indonesia. En Sri Lanka, CHEC ha invertido 1.4.000 millones de dólares estadounidenses para construir y desarrollar la Ciudad Financiera Internacional de Colombo, la cual será el centro comercial, cultural y financiero de Sri Lanka y la verdadera ciudad del futuro del sur de Asia. En los Estados Unidos, con una inversión total de casi 1.000 millones de dólares, CHEC se ha unido a Related Companies para desarrollar Grand Avenue, que será un emblemático proyecto complejo urbano en el Distrito Central de Negocios de Los Ángeles. Adhiriéndose al concepto de principio de responsabilidades empresarial y de productos de infraestructuras alta calidad, cooperación y el concepto de ganar-ganar, THEC se desarrolla en conjunto con los países donde se encuentran los negocios, compartiendo las técnicas de vanguardia para mejorar infraestructuras, crear oportunidades de empleo, estimular la prosperidad económica, cumplir responsabilidades sociales y establecer una buena relación con las personas locales, construyendo una imagen corporativa de ciudadano responsable. Estamos construyendo un mundo más cercano, estamos compartiendo una vida mejor, estamos creando un futuro más brillante. Gracias por estar en el programa Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Les recuerdo que puede seguirnos en todas las redes sociales y que nuestro canal en YouTube lo puede ubicar como programa Horizontes Televisión Costa Rica. Durante los próximos 60 minutos vamos a conversar con el señor Jan Bo, quien es el gerente general de la empresa CHEC, que es la empresa que está encargada de la ampliación de la ruta hacia Limón. Vamos a hacer tres programas con esta empresa para conocer un poco el desarrollo y el proceso y lo que sucede con la carretera a Limón. Nos va a acompañar como traductora la señorita Clara, quien es la que va a traducir lo que el señor Jan Bo va a responder. Por el nombre, señor Jan Bo, por el nombre de la empresa y por lo que uno ha podido escuchar en medios de comunicación, pareciera que la empresa de ustedes es una empresa que se dedica más a temas de infraestructura marítima, a temas de construcción, digamos, de grandes construcciones. Pero, ¿en qué otras áreas se desarrollan ustedes y en qué otros países tienen proyectos ya terminados? Y aquí en Costa Rica, básicamente, ¿cómo está la empresa? El señor Jan Bo, por el nombre de la empresa. y en el sector de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Ahora, en todo el mundo, en los 90 países y regiones, hay un grupo de ciencias comunes. Los negocios cubiertan los 100 países y regiones. Ahora, los ingresos de ingresos de ingresos son más de 300 millones de dólares. Bueno, primero me permito presentar nuestra empresa. Chailo Harbor Engineering Company Group se estableció en 1980. Es una de las primeras empresas chinas dedicadas a proyectos de ingeniería internacionales. Como una de las compañías Fortune Global 500, Chek ha expandido los mercados extranjeros y se ha convertido en un contratista de renombre mundial con sucursales en más de 90 países y proyectos en más de 100 países. Y Chek cuenta con más de 15 mil empleados y tiene cientos de proyectos internacionales en construcción con un valor total de contrato de más de 30 mil millones. Son muchos. Y además de la implementación de proyectos portuarios, Chek tiene una importante presencia en otros sectores como ingeniería de construcción, carreteras y puentes, ferrocarril y desarrollo urbano integral, tubería, electricidad verde y otros campos de negocios. Y además de realizar negocios de las Américas, Chek también realiza negocios en 10 regiones principales incluidas como África, Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa, Hong Kong y Macau. Ahora, siendo ustedes una empresa mundial, porque la verdad es que es una empresa que está en todo el mundo prácticamente, aparte del desarrollo de los proyectos que tienen, ustedes también son, digamos, los que manejan los contratos por algún tiempo, digamos, por ejemplo, la obra por concesión en el sentido de que, por ejemplo, cuando terminen la carretera, la carretera a Limón, ustedes van a tener la concesión, por ejemplo, de 20 años o la van a manejar o simplemente ustedes hacen la carretera y después se retiran ya para seguir con otros proyectos o se quedan aquí con algún otro proyecto en particular. Sí, es así. Gracias. 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 y también se ha crecido con el trabajo de la industria. En el mercado y el sector de la economía y el ambiente, también se ha amplificado y entendido. Luego, porque la empresa mencionó que en el mundo hay 100 millones de países de este proyecto, también tenemos el valor de nuestro propio diseño, el valor de su dinero, y tenemos el valor de los equipos de los equipos de los equipos. Así que creo que a través de estos equipos, después de los que en el caso de los Estados Unidos, Bueno Chex se registró oficialmente como empresa en Costa Rica en 2013 y posteriormente firmó este proyecto diseño, ampliación y rehabilitación de Ruta Nacional 32 en Costa Rica y actualmente se ha complementado aproximadamente a 70% de avance de construcción y ahora todo se está aplicando según el plan de trabajo. Eso es una presentación previa de este proyecto y de momento Chex no tiene otro proyecto nuevo firmado en Costa Rica, digamos aparte de este proyecto. Pero hemos estado persiguiendo unos proyectos nuevos en Costa Rica como Tren Nijero, tratamiento de residuos y proyecto portuario, etc. Y también hemos estado comunicando con el gobierno de Costa Rica a ver si pueden realizar estos proyectos mencionados. Y también hay que mencionar que a través de la implementación de este proyecto Ruta Nacional 32 también hemos acumulado una gran experiencia en construcción y diseño en la región local o en Costa Rica. Y tenemos un completo conocimiento y comprensión del entorno y también el mercado local. Y por lo que por unas ventajas que tiene Chex como la ventaja financiera y también la ventaja constructiva, creemos que si ponemos en marcha nuevos proyectos en Costa Rica, creemos que los ejecutaremos mejor y con más fluidez. Vamos a ir a un primer corte comercial y durante el programa antes de la entrevista, se me olvidó comentarles que íbamos a pasar un video sobre lo que es la empresa Chex. Así es que el video que ustedes vieron es el resumen, digámoslo así, que la empresa hizo para Costa Rica y presentarlo a ustedes. Por eso es que empezamos con el video. Ya regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con Horizontes Televisión. Recuerde que estamos haciendo el primero de tres programas dedicados a conocer a fondo, no solamente a la empresa Chex, que es la empresa que está encargada de la ruta de ampliación y generación de más espacio en la ruta hacia Limón, sino que también es una empresa que aspira a tener otros proyectos aquí en Costa Rica, como es el caso del tren y otras necesidades fundamentales que tiene el país a nivel de infraestructura. Señor Llambo, una de las cosas que Costa Rica es un país en donde ha tenido buenas y malas experiencias con empresas extranjeras. Pero una de las cosas más importantes que debemos resaltar de Chex es que la empresa Chex tiene suficientes recursos para poder hacer obras. No dependen tanto de que si el gobierno tiene o no en este momento para pagar la obra. Ustedes tienen suficientes recursos para esto. Porque a veces han venido otras empresas de otros países y no tienen el capital y obviamente no pueden construir y no pueden empezar porque dependen de que el gobierno les dé el dinero. Pero en el caso de ustedes, no. Ustedes ponen el dinero, tienen el dinero y tienen la capacidad para iniciar la obra. Sin embargo, se requiere de fondos nacionales. ¿Cómo han sentido ustedes, en el caso de Costa Rica, al gobierno, a las autoridades para poder continuar la obra con fondos de ustedes, pero que también el gobierno haga su parte? Por ejemplo, parando expropiaciones, haciendo más fácil, digamos, la construcción de la carretera. Y que no se demore tanto por el hecho de que el gobierno no ha podido terminar el tema de las expropiaciones. Por ejemplo, el tema ese de las expropiaciones, que es el que tiene más, digamos, comprometido el proyecto. El tema de las expropiaciones, que es el tema de las expropiaciones, que es el tema de las expropiaciones. El tema pero en parte es el punto de siempre. Por ejemplo, el encuentro Entonces, muchas de las empresas aunque sea muy rápido, pero no se puede resolver el proyecto no se puede llegar a la parte. En este caso, la empresa también tiene un gran beneficio. Primero, con el tipo de fondos de fondos y el tipo de fondos de fondos, como el tipo de fondos de fondos, y el tipo de fondos de fondos de fondos, estos fondos de fondos de fondos con una buena relación con desarrollo conozco como la construcción de aquí por ejemplo, en Dropbox el mercado de la construcción de la construcción . Es la 我mería de la construcción de la construcción . . . . . . . . la China de la China de la China, el proyecto de la China, es que se utiliza la economía de China. Por lo que en este caso, en este caso, en este caso, los empresas de la China, hay un mejor. Por lo que, en este caso, con la China de la China, en este caso, En el caso de la compañía, en el país también hay algunos de los fondos de los fondos de negocios. Por ejemplo, en el caso de la empresa de Estados Unidos, y en el caso de los fondos 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 de negocios. En los países y los países de negocio ya tenemos la mayoría de economía de un punto de referencia Por lo tanto, desde el融资 uno también de lo que nosotros espero que en el futuro en la vida de la gente con el gobierno de la gente de la gente y en el gobierno de la gente de la gente de la gente para que se sienta y para que se sienta en un proyecto para la gente Bueno, como ustedes saben, el antecedente de Chek es el contratista de proyecto. Pero en estos años, Chek está intentando realizar otros proyectos en diferentes áreas. También en la actualidad, el desarrollo y la ejecución de proyectos en todo el mundo se enfrenta a un problema de finalización. También, digamos, por el impacto de la pandemia. Ya que los propietarios de proyectos o los gobiernos están buscando obtener la máxima finalización con el mínimo coste o interés. Y Chek, como una empresa china, ha mantenido buenas relaciones comerciales a lo largo de los años con los bancos de políticas de China. Como el Banco de Exportación e Importación de China, el Banco de Desarrollo de China y otras instituciones financieras también. Y por ejemplo, el Banco de Exportación e Importación de China financió este proyecto. O sea, el proyecto Ruta Nacional 32 y además de una relación cooperativa con los bancos de políticas de China. Chek también mantiene una buena relación cooperativa con arquitectura financiera mundial. Por lo tanto, Chek puede ayudar al propietario o al gobierno a financiar el proyecto durante la fase de predesarrollo para facilitar la ejecución del proyecto. Como se muestra en esta foto, ustedes pueden ver el proyecto. Este proyecto es de Jamaica, Jamaica, el proyecto de autopista en Jamaica. Y ahí ustedes pueden ver. Yo sé que el proyecto de Jamaica es un proyecto muy exitoso. Esta foto es de Jamaica. ¿Nos puede contar un poco sobre la historia de este proyecto? ¿Por qué en Jamaica sí se pudo hacer y por qué en Costa Rica ha sido tan difícil terminar el proyecto? ¿Por qué? 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 No esto se ha costado por la máquina de esta área. Este año y en el año actual, los los agricultores de los agricultores se pueden ver a la región. Los agricultores y отпra старarse, llamamos a la fría de esta área de la institución de la tierra. Esta primera de esta área se hace un tiempo, podemos ver a la tierra que pueda hacer un trío. Entonces, esto es lo que me ha hecho el esfuerzo. Y decirle, yo solo voy a 10 metros. Ya, lo que he hecho el esfuerzo, los recursos y los recursos y los recursos... Entonces, necesito ir a otro lugar. Así que, yo tengo la cantidad de los 2000 metros, de que me enviése el esfuerzo de los recursos. Eso, ya que me hace mucho más de mi trabajo. Mi rendimiento muy alto. Esto es lo que no es el esfuerzo del esfuerzo. Pero este proyecto aún no está en el primer lugar de la zona de la zona. Es el primer lugar de la zona 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 de la zona. Así que yo le comprendo. Que los municipios tienen los propios de la zona de las dos. Pero ya que los propios de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Esto es un caso de esta situación Yo le voy a decir que los países tienen un tamaño de esta situación y se hace muy grande Esto es un caso de los dos países de este caso de este proyecto en la situación de estos países En el caso de la situación En el caso de China, el distrito de la distancia más de la distancia El distrito de la distancia tiene un gran gran riesgo de la distancia En el caso de la lengua, los lenguajes de la lengua y los lenguajes de la lengua y los lenguajes de la lengua pero en el tema de las cosas hay un poco de una diferencia en el momento en que yo creo que también es un problema que lo que se dice después de todo el tiempo se ha visto en un tiempo por lo que hace que la situación en la vida también tendrá muchas las cosas que también se han visto en la historia de la historia los problemas y eso es un problema y eso es un problema pero el caso de la República en general es de lengua en lengua es una de las líneas en la lengua de los niños en el lengua de lengua se trata de lengua por ejemplo, esto es un lengua en lengua, en lengua de lengua en lengua, en lengua de lengua Bueno, con respecto a la diferencia entre el proyecto de autopista en Jamaica y el proyecto de ruta nacional 32 en Costa Rica, un factor que impacta este proyecto es la cuestión de expropiación y reubicación. Digamos, es que en el país Jamaica la eficiencia de trabajar del gobierno es más alta. Si ocupamos las expropiaciones o ocupamos las reubicaciones de servicios públicos, cuando hablamos con el gobierno, con las personas del gobierno, ellos van a resolverlo de inmediato. Y, por ejemplo, si en Jamaica existen unas expropiaciones que es difícil para obtener, primero el gobierno va a hablar con el propietario, el dueño del terreno para conseguir la tierra. Pero acá en Costa Rica siempre existe controversia entre las personas, o sea, los dueños de tierra y las personas del propietario. Y por eso, eso es un problema muy importante de este proyecto, las expropiaciones y las reubicaciones. Y también las formas, las medidas que toma el gobierno también es diferente. Por ejemplo, digamos, las formas de tomar medidas, las formas de trabajar de los gobiernos, también del propietario de diferentes países es diferente. Y eso también es como, digamos, cada país tiene su propia situación actual. Por eso, como hablamos, la diferencia entre estos proyectos es muy grande. Y también, digamos, este proyecto tiene que construir con una... O sea, hay que trabajar con continuidad, porque es narco, como 107 kilómetros. Y tenemos que trabajar con continuidad. Pero debido a la cuestión de expropiación, el gobierno y el propietario no pueden conseguir las tierras a tiempo. Y esto va a afectar la construcción en sitio. Y no podemos trabajar con continuidad. Por eso, el plazo de construcción se atrasa. Y un ejemplo sencillo. Cuando construimos un tramo de carretera, por ejemplo, como 100 metros, de hecho, podemos realizarnos dentro de un día. Pero debido a las expropiaciones de tierra, solo el propietario, el gobierno, solo nos da como 10 metros de este tramo. Por eso, podemos construir solo 10 metros de tramo. Y entonces, no se puede trabajar continuamente. Y también, digamos, existe una diferencia cultural. China y Costa Rica están muy lejos. Existen, digamos, bastantes diferencias, como la lengua, y también la forma de vida, y también la forma de pensar, etc. Estos son los factores, digamos, que afectan la comunicación. Por eso, cuando los ingenieros residentes comunican con los obreros, y cuando las personas chinas hablan con los obreros y trabajadores locales, no se pueden expresar claramente, digamos, eso también es un factor que afecta el proyecto. El proyecto, exactamente. Y hay que mencionar que es que en Jamaica habla inglés, o sea, nosotros hablamos inglés más que habla español. Exactamente, por eso, comunican más fácil y también eso es un factor importante. Vamos a ir al segundo corte comercial y regresamos a la parte final del programa. Ya regresamos. Estamos en la parte final de este primer programa de tres que vamos a hacer conjuntamente con la empresa CHECK. Los invitamos para que en el segundo y tercer programa nos acompañen a Siquirres, que es donde vamos a visitar el proyecto de la empresa y conocer un poco sobre lo que se ha hecho, qué piensan las poblaciones alrededor del proyecto, ver, digamos, lo que opinan los trabajadores. En fin, vamos a ir, como dicen, al campo de trabajo. Me puede, o nos puede tal vez, indicar, ya que el señor Jambó no va a estar en los otros dos programas, qué opinión tiene él, digamos, qué opinión tiene él del futuro de este proyecto. Estoy en el caso de este proyecto. Este proyecto, ahora, ya lo que está realizando con el mismo. de la ciencia en este momento en nuestro plan en este momento en este momento en este momento en este momento se han ido a un nivel de un nivel de cierta pero en este momento todavía hay algunas cosas que se han tratado para los ciudadanos para que se descanse primero es el tema de la ciencia de la ciencia porque este proyecto es el proyecto de la ciencia de China de la ciencia en su parte de la un estado de los créditos. Si el crédito final se puede hacer el tráchen, y el problema no se puede causar el estacionamiento de descan, si el estacionamiento se hacía el estacionamiento. Entonces el caso de este proyecto será unitede. Echegar el país no es por el sector de los hogar y los los ciudadanos los ciudadanos que lo esperan. 三国見到的那個樣子 所以他希望各司政府 儘快地把這個征地 儘快完成 儘快把這個地權交給我們 來進行實施 確保在口行放款 截止日之前 把這個項目能夠全部地進行完工 然後給社會民眾 一個比較好的交代 我相信現在我們給各司 新一介政府 y a continuación de contacto y de contacto. Yo creo que en este proyecto hay que tener un mejor trabajo con todos los esfuerzos. Con todos los esfuerzos para este proyecto. ¡Suscríbete! Bueno, como menciona anteriormente, actualmente este proyecto se ha completado en aproximadamente un 70% de avance y ya está aplicándose con el plan de trabajo. Ya estamos cerca del parte final de este proyecto. Pero, también esperamos conseguir la ayuda del gobierno de Costa Rica. Sobre todo, en la parte de las expropiaciones y reubicaciones. Porque, como ustedes saben, son unos factores muy importantes que afectan el avance de este proyecto. Y también, como mencionamos anteriormente, el Banco de Exportación e Importación de China, es el banco que financió este proyecto. Para dar al banco una respuesta desfecha, ocupamos la ayuda del gobierno de Costa Rica para terminar este proyecto exitosamente. Y, también, creemos que habrá más oportunidades de cooperación con el gobierno de Costa Rica. y, a través de los esfuerzos de Chec, de nuestra empresa, haremos de Costa Rica un lugar mejor para construir. Y, también, queríamos mejorar la felicidad del pueblo, de la comunidad de Costa Rica. Yo recuerdo que estamos conversando con el señor Jambó, quien es el gerente general de la empresa Chec en Costa Rica, que es la empresa encargada de la ampliación y reconstrucción de la carretera hacia Puerto Limón. Por lo que yo he podido, digamos, entender, señor Jambó, y, me parece que usted ha sido muy claro, este, la empresa Chec es una empresa no solamente muy competitiva, tiene experiencia, sino que también es una empresa que está, prácticamente, en todo el mundo. Es una empresa que, digamos, que tiene presencia a nivel mundial. ¿Cómo sienten ustedes, digamos, a Costa Rica para expandirse en otros campos? No solamente con el tema de la carretera, sino en otros campos que ustedes quisieran participar en el país. Nosotros, en Latinoamérica, se financió en la carretera, de las comunidades. Nosotros, en etcétera, y a parte del sector de negocio de negocio. En este caso, el sector de negocio, en el sector de negocio, en la industria de negocio, en el sector de negocio, y en el sector de negocio, también tenemos muchos negocios y negocios. Primero, en el sector de negocio, aquí en el sector de negocio en el sector de negocio, seÓ que se llama la Universidad de negocio, aquí el sector de negocio. Este es el sector nacional de negocio. Nosotros hemos trabajado en el sector de negocio. Un ptecnic en el sector del negocio. Aquí tenemos un aporto 50 años. Estamos en el sector de negocio, y lo tenemos un aporto de negocio. En el sector de negocio. En el año pasado, en Colombia hay que establecerse en el año pasado de 50 millones de de Colombia el 1号線 El proyecto también es de el proyecto y las empresas se forman de la empresa para poder invertir y realizar el proyecto de la empresa de la empresa en un interest de negocio, por lo que si se lleva en un centro de negocio, a nuestro sector de negocio en el Armada, este es en el campo de negocio, comparte el negocio en el territorio, sotto en el centro de negocio. Entonces, en el sector y vas a generar Este es nuestro sector de negocio. Este es un nivel de negocio. Este lugar cuando lo hicimos cuando hablo, que hace muchos negocios. Por ejemplo, en el México, por ejemplo, en elPean nacional, por ejemplo en el proyecto de la tierra en el universe. Podemos hacerse a la forma segunda. Podemos citarlas de combustibles. Este es un proyecto. Este es lo que tenemos, por ejemplo, está lupo de la tierra, por ejemplo, dentro de los gobiernos, en el universo de la tierra. Puedo hacerse un proyecto para comerse. Si tenemos acceso a un proyecto de agua, y también los ciudadanos de los ciudadanos son parte de los ciudadanos y también en el mundo también en el mundo se presentó el agua de los ciudadanos y el mundo es un mejor de un proyecto y el proyecto por lo que en el mundo en el mundo en el mundo En esta parte, en el que hablamos de los negocios, también hay muchos negocios. año. Además de ser un contratista de ingeniería, Chek también ha expandido su área para convertirse en un operador de inversiones, desarrollador urbano y gestor ecológico. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta foto, como mencionamos antes. Esta foto se muestra la autopista norte-sur de Jamaica. Y Chek, digamos, financió con más de 700 millones de dólares en este proyecto. Y también Chek ha invertido más de 5 mil millones de dólares en la construcción de Nandilea 1 del metro en Colombia. Y estos dos proyectos mencionados son los ejemplos, digamos, más típicos de inversión y operación en las Américas. Y en cuanto al desarrollador urbano, Chek ha invertido en proyecto de la Ciudad Portuaria en Colombo, en Sri Lanka. Y que, digamos, este proyecto en Sri Lanka impulsará un gran metida y desarrollo general de la ciudad local. Y con respecto a la gestión ecológica, también Chek ha invertido y construido un gran número de proyectos para mejorar el entorno ecológico. Y, por ejemplo, digamos, Chek ha construido una incineración de residuos en Macao de China. Y también una generación de energía elóica, marina en Bitmain. También, como ustedes saben, nuestra misión es hacer el transporte más conveniente y la ciudad más habitable y la vida mejor. Esa es nuestra misión. Bueno, pues yo terminamos este primer programa hoy con el señor Jambo. El segundo programa y el tercero lo vamos a hacer ya directamente en Siquilres, donde vamos a poder ver el desarrollo, digamos, en sí del proyecto. Y, quizás, de mi parte, pedirle al Gobierno de Costa Rica agilizar un poco más los procesos de expropiaciones y todo lo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno para que empresas como estas, que son empresas exitosas, empresas que han hecho grandes proyectos en grandes países y que han tenido la dicha de contar con el apoyo del Estado, puedan finalmente terminar el proyecto aquí en Costa Rica y, ¿por qué no, empezar otros? Este es un país que necesita de mucha infraestructura, nueva infraestructura y yo creo que Chek es la empresa que ha demostrado seriedad tener el capital y, sobre todo, la posibilidad de poder hacer, como dicen ellos, darle mejor calidad de vida a los costarricenses y protegiendo el medio ambiente. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo programa desde Cierre Cierres. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica Y hacia donde nos dirigimos como sociedad Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva La realidad de un mundo dinámico y cambiante Y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social Mostramos la importancia de la cooperación internacional Las relaciones comerciales, aportes y asistencia Que brinda el Honorable Cuerpo Diplomático y Consular Acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior